Parapapapapapapapapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de cosas, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo un negro que lo conozco yo Este ritmo de noche, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de noche, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de noche, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de viejos, este ritmo sabroso, este ritmo de estrés aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo como yo arte, que ahora lo canto yo Lo canto yo, lo siento yo, lo siento yo, lo siento yo, lo canto yo Lo hizo porfirio Vázquez, ese gran señor Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá, yo quiero cantar Le dije a papá, yo quiero cantar Yo quiero cantar, le dije a papá Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Ahora canto, ahora toco y doy gracias a mi papá Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero cantar Le dije a papá, sí señor Le dije a papá, claro que sí Le dije a papá Le dije a papá, le dije a papá Le dije a papá, le dije a papá Le dije a papá Le dije a papá